Te vas a acordar de mí Sé muy bien que me extrañarás Cuando la luna ilumine tus ojos en su oscuridad Cuando escuches esta canción que nace de mi corazón Vas a pensar con horror en lo grave de tu error Cuando los labios toquen tus labios Tú me vas a comparar, todo será diferente Tú misma lo comprobarás Y mis palabras de amor en la luna A tus oídos dirán una a una Entonces vas a llorar y te arrepentirás De dejarme así, medio moribundo por ti Cuando otras manos toquen tu cuerpo Y cuando te hagan el amor Todo será diferente Pues nadie será como yo Y mis palabras de amor en la luna A tus oídos dirán una a una Entonces vas a llorar y te arrepentirás De dejarme así, casi medio loco por ti Y mis palabras de amor en la luna A tus oídos dirán una a una Entonces vas a llorar y te arrepentirás De dejarme así, casi medio loco por ti Y mis palabras de amor en la luna A tus oídos dirán una a una A tus oídos dirán una a una A tus oídos dirán una a una Entonces vas a llorar y te arrepentirás De dejarme así, casi medio loco por ti Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí